Siempre que corto Cumbia de la margarita, cuéntale mi gran amor Dile que lo quiero mucho, con todo mi corazón Cumbia de la margarita, cuéntale mi gran amor Dile que lo quiero mucho, con todo mi corazón Dile que corto una margarita, yo le pregunto con gran temor Será mentira que tú me quieres, que tú me adoras, mi dulce amor Dile que corto una margarita, yo le pregunto con gran temor Me quieres mucho porque no soy nada, quiero saberlo, mi linda flor Cumbia de la margarita, cuéntale mi gran amor Dile que lo quiero mucho, con todo mi corazón Cumbia de la margarita, cuéntale mi gran amor Dile que lo quiero mucho, con todo mi corazón Cumbia de la margarita, cuéntale mi gran amor Dile que lo quiero mucho, con todo mi corazón Cumbia de la margarita Cumbia de la margarita, cuéntale mi gran amor